¿Qué tal? Comenzamos el bloque médico y una vez más nos visita la doctora Dora Correa Navarro. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hoy día, justamente ya, casi ya terminando el año. Y como ya sabes, tenemos, estamos empezando noviembre, muy próximo, y ya vienen las fiestas. Entonces, lo que nosotros queremos, y siempre nosotros traemos acá al programa, es realmente pasar estas fiestas sin dolor. ¿Y qué mejor? Previniéndolo, y qué mejor empezando un tratamiento ya realmente regenerativo con todo nuestro pool de tratamientos que nosotros tenemos. Claro que sí, sobre todo para pasar las fiestas de la manera más tranquila, disfrutando. Estar esa noche sin dolor, sin estarse sobrando la rodilla, la zona lumbar, que no puedes caminar, que no puedes bailar, que no puedes gozar, que no puedes saltar. Abrazar, el dolor de hombros también. El hecho de tener dolor de hombros, o tener algún dolor, significa pues de que realmente esas fiestas las vamos a pasar como que tranquilitos. No, ya estoy con dolor, pero vamos, te invito a pasar la fiesta, no me quedo acá porque no voy a poder bailar, no voy a poder disfrutar, mejor estoy sentada. Y doctora, no solo eso, porque hay personas que dicen, ya lo voy a dar todo, el 31, ah, pero el primero se levanta que no pueden caminar. Eso, dicen, el 31 me pongo mi ampollita en la noche, mi pastillita. No, no se trata de eso, se trata de que justamente nosotros lo que tenemos justamente es hacer tratamientos regenerativos, con la finalidad de no solamente pasar las fiestas bien, sino también todos los días del año, los 365 días, realmente síndolos. ¿Qué te parece la propuesta? Entonces, justamente traemos nosotros nuestros tratamientos con la ozonoterapia, que es un gas que lo que hace es desinflama, regenera y es analgésico. Pacientes, desde la primera sesión con ozono, nuestros pacientes ya refieren realmente la mejoría, ¿no? Y ya nuestros tratamientos regenerativos, que son las células madre, justamente lo que veníamos diciendo, mira, la zona de la rodilla. Y me intriga. ¿Quién se ha caído de rodillas? ¿Quién tiene una lesión, tiene una pequeña cicatriz en las rodillas? Es todo, pero si nosotros sumamos todas las caídas de toda nuestra vida, realmente allí nosotros vamos degenerando de manera directa por un traumatismo, realmente la zona de la rodilla. ¿Y cuáles son los síntomas justamente del dolor de la rodilla, no? Dolor constante, aumento de volumen y realmente la inamovilidad. Que si nosotros bajamos, como dice, doctora, mire, yo vengo a verlo a usted porque estoy sintiendo que cuando bajo las escaleras me está doliendo, pero solamente eso. No, ya estamos allí con ese síntoma, significa de que ya es una gonartrosis, es una artrosis de rodilla grado 3 o grado 4. Si nosotros ya nos inflamamos y hay un líquido, ojo allí, el líquido en la rodilla no es un signo bueno, no es que la rodilla tenga líquido. Cuando ya hay mucha inflamación, ¿qué significa? Estamos chocando hueso con hueso, este cartílago se desgasta y al desgastarse produce, obviamente, por la defensa de nuestro cuerpo, un líquido que no debería estar ahí. Ese líquido produce inflamación y produce intenso dolor en la zona de la rodilla. Doctora, ¿y todos estos tratamientos, ojo, no tienen nada que ver con la infiltración? No, muy buena pregunta, por favor. La infiltración, nosotros generalmente se dice de que es con corticoide. En Europa, en Europa, en el último congreso, en el séptimo congreso mundial, justamente, de células madres y regenerativas, allí en Europa, en todos los países, realmente la colocación de infiltración con corticoide ha disminuido considerablemente. Porque ya se sabe que una de las complicaciones o consecuencias de estar utilizando constantemente o en forma repetitiva la infiltración con corticoide es justamente, claro, va a disminuir el valor, pero también tiene un efecto colateral que no es tan bonito, que es la disminución del cartílago y también toda la zona o todas las estructuras también lo que hace es que se debilitan. Entonces, justamente, los pacientes nos dicen, doctora, la primera colocación de la infiltración me fue muy bien, pero ya la segunda, la tercera, estoy sintiendo el intenso dolor, claro, porque justamente las estructuras se acortan y empieza el roce del hueso con el hueso. Ahora, la otra vez conversaba con una persona que se había colocado células madres y me dijo que le dolió mucho. ¿Eso es normal? En el momento de la colocación, ¿cómo fue así? Ya. A ver, si supongamos, en el momento que nosotros estamos, justamente el paciente viene, ¿por qué? Porque siente dolor. Ajá. Al sentir dolor, justamente hay una lesión de la articulación. Llamemos, un ejemplo, la rodilla. Hay inflamación, dolor. Cuando nosotros colocamos, ya sea un gas, ya sean células madres, ya sea un plasma rico en plaquetas, recuerda que hay inflamación. Al colocar, por más pequeñito o por más poquito que sea un plasma, el cuerpo, a primera impresión, piensa que estamos inflamándolo más. Hay un poquito de dolor. Pero después, al paso de los días, me dicen, doctora, de verdad, me calmó, me fue muy bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo reconoce las propias células y recuerda que hacer un tratamiento regenerativo, ¿qué es lo que va a hacer? Estas células dañadas que están produciendo dolor se van reparando de manera autóloga con las mismas células del mismo paciente. Ajá. Es por eso que nosotros, justamente, en el centro, nosotros después de hacer un tratamiento regenerativo, siempre estamos como que revisando al paciente. Y le decimos, por favor, de acá venga, si lo hacemos hoy día, nuestros pacientes que se han hecho tratamiento regenerativo el día de hoy, están citados para el día jueves. Porque nosotros, siempre les digo, de 10 pacientes, hay uno que sus células son fuertes o que la inflamación es muy fuerte, probablemente por ahí va a haber un poquito de dolor. Entonces, nosotros siempre estamos al lado de nuestro paciente, siempre estamos tratando de orientarlos. Y, bueno, ¿quién más que nosotros que sabemos cómo se van a comportar los tratamientos regenerativos para poderlos guiar y podemos decir que todo está bien? Perfecto. Claro que sí. Doctora, ¿dónde la encontramos, por favor? Estamos justamente en todos nuestros centros. Recuerden que en todo Lima tenemos cuatro centros. Estamos en Lima Norte, en justamente la avenida Carlos Izaguirre, 13, 16, tercer piso. En Girón, Chinchay, Suyo, 255 en Zárate y en la avenida Metropolitana, Ceres Vitar Teatro. Y en nuestra sede principal, en la avenida Arequipa, 339. Estamos en nuestros teléfonos en el 906-969-484, en el 992-938-719, en el 970-655-975 y en nuestra sede principal, en el 015-409-385. Por favor, mucha paciencia para todos los pacientes que nos llaman. Tenemos realmente gran acogido por nuestros tratamientos y les esperamos un poquito de paciencia para poderlos atender como se merecen. Gracias, doctora. Hasta luego. Un placer, como siempre, cada vez que nos visita.